Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Hola, Alison. Bienvenida. Jessica, buenas noches. Gloria, bienvenida. Neidy, Gustavo, bienvenida. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con la última sesión, ¿Verdad? Voy a presentar en pantalla, así que me confirman si ven mi presentación. Hola, Neidy. No me escucha. Pero no estoy hablando suave. Alguien también me está escuchando. ¿Quién más me escucha algo bajito de volumen? Ok, no sé si tendrá problemas ahí la compañera. Don Luis Bardales, ¿se encuentra conectado hoy? Don Luis, el día de ayer no me le comentaron que lo estuvimos clamando acá. Ok. ¿Y ya se me puso al día? Ok, necesito que se ponga el día porque me debe la semana 2, no sé si la semana 3 y la semana 4 y el examen final. Ya prácticamente hoy me lo tendría que tener finalizado. Ok. Buenas noches, Don William. Don Luis, sí, necesito porque hoy tengo que pasar notas y si no lo hizo, ahí no sé cómo vamos a hacer, ¿Verdad? Porque si no coloco eso, si no termina eso hoy, sí muy difícilmente le va a salir el diploma, ¿Verdad? Muy bien, seguimos. Bueno, estamos por terminar, ¿Verdad? Estamos viendo ahorita lo que es la agenda para el día de hoy. Esto es nuestra ruta de aprendizaje para el día de hoy. Así es que vamos a ver el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido. Vamos a ver la demostración. Y la demostración, pues, la va a ir haciendo conmigo. Vamos a hacer el área de consultas, cierre y vamos a tener una, una, vamos a llenar una encuesta el día de hoy, ¿Ok? Así que lo vamos a hacer a las ocho y medio, ¿Ok? Así que tengo que correr porque tenemos que empezar con la teoría. El tema de hoy es gráficas básicas 2. Si se recuerdan, el día de ayer estuvimos ya trabajando con este tema. Ahora es la continuación, ¿Ok? Veamos. El objetivo de la clase de hoy es, de la sesión 20, realizar modificaciones a gráficos de barras, circulares y de líneas, mediante el uso de tablas establecidas y haciendo uso del procedimiento correspondiente, ¿Ok? Ese es el objetivo del día de hoy. Vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos una práctica donde ya aprendimos a crear gráficos, ¿Verdad? Y este, vimos tres tipos de gráficos distintos, ¿Ok? El día de hoy vamos a trabajar modificando gráficos, ¿Verdad? En Excel. Entonces, cuando ya hemos insertado un gráfico en Excel, en este nos aparecen tres fichas contextuales, en la cinta de opciones, y entre ellas aparece la ficha diseño. Bueno, y en ella vamos a encontrar los comandos con los que podemos modificar el tipo de gráfico y también el diseño del gráfico, ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre ellas para que nosotros podamos utilizar estos comandos, ¿Verdad? En, eh, que corresponden a esta ficha llamada diseño. Para cambiar, bueno, hay que entender una cuestión. El cambiar el tipo de gráfico conlleva a seleccionar un tipo de gráfico distinto al que tenemos en este momento. Si, si usted seleccionó un, un gráfico de columnas 2D, por ejemplo, entonces usted puede seleccionar otro tipo de gráfico que se encuentre disponible para el tipo de información que usted quiera graficar. Entonces, si hacemos clic sobre el botón cambiar tipo de gráfico, se nos va a mostrar una ventana como la que se nos mostró el día de ayer para crear el gráfico, y vamos a cambiar el gráfico que teníamos por uno nuevo, por uno diferente. Al hacer clic sobre el icono del nuevo tipo, damos clic en el botón aceptar, y los cambios se hacen inmediatos, se hacen efectivos. Como les digo, hay que tener en cuenta que cada tipo de gráfico puede tener alguna serie de requerimientos especiales en cuanto a la información para poder trazar ese gráfico. Es decir, yo no me puedo ir, por ejemplo, teniendo un gráfico de columnas, dobles, o triples, o cuádruples, a irme a una de anillos o de, o de, o circular, por ejemplo. No me funcionaría. ¿Sí? Entonces hay que considerar eso. Ahora, ¿Qué cosa vamos a poder modificar en Excel dentro de un gráfico? Bueno, hay diferentes elementos. El primero de ellos se llama título del gráfico, y es que en ocasiones Excel no agrega un título al gráfico al momento de crearlo. Sin embargo, podemos insertar un título en el gráfico aún después de su creación. Por eso se llama configuración o modificación de los gráficos. Entonces, para poder insertar un título de un gráfico de Excel, vamos a hacer clic en cualquier área del gráfico que vamos a modificar y vamos a seleccionar en la ficha presentación el comando título del gráfico. O algo así como lo que estamos viendo acá. Mira. ¿Sí? Y vamos a escoger en qué posición lo vamos a colocar. Si superpuesto o por encima del gráfico. Cuando ya lo veamos en la práctica, me van a entender todos estos elementos de superpuesto y por encima de. Ahora bien, como les dije, se muestra la siguiente lista de opciones. Por ejemplo, en el caso de la lista, para el título de la gráfica, tenemos ninguno. Esto significa que no vamos a incluir ningún gráfico, ningún título, perdón. Podemos colocar un superpuesto centrado. Que esto lo que hace es que dentro de la imagen del gráfico se coloca el texto casi por encima de los de las de las representaciones de los de los números. Y por encima del gráfico es parecido a este que tenemos por acá. ¿Vean? ¿Sí? A este. Esto es por encima del gráfico. Porque miren, aquí está el gráfico. O los límites del gráfico. Y el superpuesto sería como que apareciera el título por encima. Miren. Acá. Donde está pasando en este momento el cursor. ¿Ok? Seguimos. Ahora, para cambiarle el nombre o el texto que aparece en el título, le podemos dar doble clic a la caja de texto. Y escogemos o digitamos el nuevo texto en sí. De manera opcional. De manera opcional podemos aplicar un formato al título. Ya sea aplicarle relleno, color de borde, estilo de borde, sombras, iluminados, ¿verdad? Para formato 3D y alineación. Todo esto es para el título. ¿Ok? Y al darle clic a alguna de estas, aparecen sus opciones. Cuando uno ya ha modificado todo esto y está como, como uno, uno considera que está bien, pues cierra la ventana. Entonces, ahí hay que hacer clic sobre cualquier sección, que es esta, y elegir la opción de formato que mejor aplique para el título. ¿Verdad? Lo que les decía, al terminar, damos clic en cerrar, ¿bien? Ahora, dar formato a un elemento del gráfico. El gráfico tiene algunos elementos, ¿sí? Este es el área del trazado, el área del gráfico, el eje horizontal categoría, el eje horizontal categoría título, el eje vertical valor, el eje vertical valor, líneas de división principales, el eje vertical valor título, leyenda, título del gráfico y la serie. Este número de serie va a ser dependiendo de la cantidad de ítems que estén agrupados. ¿Ok? Entonces, para poder aplicar el formato, vamos a deber de seleccionar primero la parte del gráfico que se desea modificar. Pero lo seleccionamos aquí. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, también acá tenemos lo que es la leyenda, que en este caso sería la representación de los colores. Perdón. La representación de los colores con respecto aquí. Aquí estamos hablando de productos y cada producto tiene un color. Entonces, aparte del método de selección, a través de la lista de elementos, también podemos seleccionar dando un clic. Así como está acá, ya está seleccionado este elemento de la gráfica. Ahora, ¿cómo damos formato a un elemento gráfico en Excel? Fíjense que en este caso, para nosotros poder decir que le vamos a dar un estilo personalizado a nuestra gráfica. Podemos hacerlo, como decía anteriormente, seleccionando alguno de los elementos y aplicándoles algún estilo. Permítanme. Podemos nosotros cambiarle el color de relleno, el contorno, el grosor del contorno y efectos de forma. Estos estilos que aparecen aquí se pueden aplicar a las barras, por ejemplo. ¿Sí? A esta vez. Yo selecciono la celeste y si selecciono esta, seleccionan todas las barras de color celeste. Y ahí yo le puedo aplicar a cada una un color diferente, un diseño diferente. Al ejecutar el comando, entonces Excel aplicará de inmediato el formato correspondiente al elemento gráfico seleccionado. Fíjense. Eso lo va a hacer en el momento. No vamos a andar esperando ahí a que cargue ni nada por el estilo. También podemos modificar los contornos, el color de relleno, aplicar efectos de WordArt y efectos de formas. Solamente debemos de asegurarnos de tener seleccionado el elemento adecuado antes de aplicar el formato. O sea, tenemos que seleccionar la forma de la gráfica que queremos que cambie su color, estilo, tamaño, forma, etc. Y hay un cuidado que debemos de tener, es que cuando estamos en estos elementos, podríamos presionar el botón suprimir por error y eliminar alguna parte del gráfico. Y en eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Ok? ¿Preguntas? 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 Muy bien. Ok, sí. Vamos entonces a empezar, ¿verdad? Con la demostración. Sí. Abramos nuestro libro de Excel, por favor, el de ayer, ¿sí? Vamos a abrir el Excel de ayer. Sí. Sí. Ok. Solamente lo que van a hacer, miren, es al ejercicio de ayer, que ya lo tenemos terminado, miren, vean por favor, archivo, guardar como, en la misma carpeta donde lo tienen guardado, le van a poner ejercicio 20, o en su defecto, ¿verdad? Van a duplicar aquí, al ejercicio 19, vean, clic derecho, mover o copiar, y le vamos a dar, crear una copia, y a la copia le van a poner ejercicio 20, miren, ¿sí? Y el I en la misma hoja donde están trabajando. Yo en mi caso lo estoy trabajando con archivos individuales, entonces por eso los tengo así. Muy bien. Vamos entonces a ver acá primero el ejercicio 1. Yo voy a hacer la demostración, fíjense bien, del primer, del primer gráfico, y ustedes se van a estar trabajando con los otros dos. Ok. ¿Estamos? Ah, ok. Bueno, a las ocho y media. Ok. En estos momentos, a las ocho y media, en siete minutos, vamos a empezar a hacer la encuesta. Estén ahí atentos, por favor. Sí. Muy bien. Vamos entonces, voy a empezar con el primer gráfico, ¿sí? Ustedes van a estar, van a trabajar con los otros dos, pero si pueden ir a la par mía, mucho que mejor, ¿ok? Entonces, vamos a abrir acá, fíjense bien, al darle clic. Miren, si estoy clic afuera, las fichas normales, ¿verdad? Pero si yo le doy clic, aparecen dos nuevos fichas. ¿Alguien me puede decir si las alcanza a leer? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, nadie las alcanza a leer. Diseño gráfico y formato. Diseño de gráfico y formato, ¿verdad? Son las dos. Eso. Que aparecen acá. Entonces, me voy a venir primero al diseño de gráfico y luego vemos, le voy a dar los puntos claves de este tema, ¿verdad? Para que usted lo vaya mejorando. Primero, ¿sí? Vamos a venir acá a cambiar el tipo de gráfico. Miren, porque yo les mencionaba. Le vamos a dar clic. Acá en diseño de gráfico, hay un botón que se llama tipo de gráfico, ¿vean? ¿Sí? Y nos aparece que nos aparecen una serie de opciones de gráficos como que si lo estuviéramos haciendo por primera vez. Mira, ¿sí? Entonces, vamos a empezar seleccionando el gráfico con el que vamos a cambiar. Por ejemplo, en este caso tiene que ser uno que me sirva de acuerdo a este elemento. Yo voy a ocupar las líneas. Yo voy a ocupar este. Miren, si le doy en aceptar, miren, automáticamente Excel me cambia el gráfico. Miren, ¿sí? Excel me lo cambia sin ningún problema. Entonces, tenemos que tener el cuidado de ver con qué tipo de gráfico lo vamos a cambiar. Yo voy a regresar. Ustedes prueben con alguno cuando yo termine esta parte, ¿ok? Ahora, vean lo que hago. Voy a ir otra vez a diseño y vamos a venirnos aquí a estilos. Miren, en estilos de diseño le damos clic acá y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 opciones. Bueno, son 12, pero una es la que yo tengo en este momento, que sería la primera. Si yo paso por encima de ellos, miren, mi gráfica va tomando algún valor, ¿verdad? O diferencia, miren, ¿ven? Entonces, aquí escogen ustedes un estilo que les convenga. Miren, a mí me gusta este y me gusta también este de acá, ¿ven? Vean, le vamos a dar un clic, ¿ven? Y automáticamente ya cambió los valores, ¿ven? ¿Sí? Cambió los valores y cambió el estilo, ¿sí? También podemos cambiarle la gama de colores. Mira, aquí está en colores por azul o en colores... Esto se llama en paleta de tres colores. ¿Verdad? Aquí está el otro. También están los monocromáticos. ¿Vean? ¿Sí? Pero me gusta quedarme siempre con el de color, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Para evitar ahí. Ahora bien, miren, ustedes escogen el color que mejor les parezca. Yo, como les digo, me quedo con ese y con este estilo, que el estilo es el número 10. Miren, ¿sí? Ese es el número, el número del estilo que yo ocupo bastante regular. ¿Ok? Ahora, hay otras cosas que podemos ver acá. Sí. Y quiero que lo, lo, lo consideren. Por ejemplo, agregar elemento. Miren, aquí agregar elemento al gráfico. Por ejemplo, estos que están ahorita disponibles son porque se pueden agregar en ese gráfico. ¿Sí? Estamos. Se pueden agregar sin ningún problema. Entonces, aquí en EJES ya están los dos. En título no hay. Miren, podemos ponerle título primario, horizontal primario y título vertical primario. Miren. ¿Sí? Entonces, si yo le doy clic, ahorita no están puestos. Si yo le doy clic, se van poniendo. Miren. ¿Vean? ¿Sí? Y para cambiarle el nombre a esto, basta con darle doble clic. Miren, por ejemplo, aquí le vamos a poner ventas primer, ventas por vendedor. ¿Quiere ver? No. Ventas mensuales por vendedor. Sé que me va a quedar algo grande, pero así lo quiero, lo quiero colocar. ¿Ok? Muy bien. Y también lo mismo acá con el título del eje. Aquí le vamos a poner primer semestre. Miren. Vayan haciéndolo conmigo, si gustan. Y también aquí vamos a poner escala de ventas. Ventas. Miren. ¿Vean? ¿Sí? Y ahí va agregando, va tomando valor. Miren. Por ejemplo, acá si queremos le podemos bajar tamaño. ¿Sí? ¿Vean? Le podemos poner negrito. ¿Vean? ¿Sí? ¿Vean? Es bien fácil poder trabajar con él, con este, con esto de los gráficos. ¿Ok? Muy bien. Por favor, guárden lo que han hecho hasta el momento, lo que han ido haciendo conmigo. Vamos a iniciar lo que sería la encuesta de satisfacción. Les voy a mandar ahorita mismo el enlace de ustedes. ¿Ok? ¿Ok? Aquí en el chat de Zoom, por favor, entremos todos. ¿Ok? ¿Me avisan cuando estén todos adentro, por favor? Ok, Allison, ya está adentro. ¿Los demás? Ok, démosle. Entremos, entremos. ¿Sí? Entremos todos, por favor. Cuando ya vea que la mayoría está, iniciamos. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ok, ahí estamos. Bueno, con los que están, voy a compartir mi pantalla. Ok, y esto es lo que les tiene que aparecer, ¿verdad que sí? Ok, en el primer ítem que aparece ahí, si gusta, vaya conmigo, pero no por cualquier cosa, ¿verdad? El primer ítem, vamos a llenarlo con este número, miren. Vamos a llenarlo con el número 28, perdón, 29, 8, 11, sí, 29, 8, 11, guión, 80, 17, guión, 00, 04, pleca 20, 23. Eso es lo primero, miren, ¿sí? Sí, Ingrid, la tenía que hacer con nosotros porque la están monitoreando, ¿sí? Pero bueno, esperemos a ver si no nos llaman la atención por ahí, vamos a esperar, ¿ok? Repito el código, el código es 29, 8, 11, guión, 80, 17, guión, 00, 04, pleca 20, 23, ¿ok? ¿Ya lo llenaron todos? Vamos con el siguiente numeral. Nombre completo según Dewey y su correo electrónico en el numeral 3, por favor. Copiémoslo según Dewey, por favor, según Dewey. Jorge, ¿por qué mandó ese código por ahí? Ok, llenemos el nombre completo, el correo electrónico y el número de celular de ustedes, de ustedes, ¿ok? Sí, Jorge, no hay ningún problema, este es este mismo que acabo de poner yo, ¿verdad? Vaya, después de que hayan puesto su número de teléfono en el ítem, en el numeral 5, seleccionen su género, masculino o femenino. ¿Ya llegamos al 5 todos? ¿Sí? Hola, hola. Bueno, espero que vayan conmigo. Vamos entonces con el número 6. En el número 6 tienen que darle clic a este botón, miren, y seleccionar su departamento de residencia. Sí, le dan un clic y abajo en municipio, ¿sí? Los que son de San Salvador, San Salvador, pues está fácil, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Después de municipio, departamento y municipio de residencia, va a poner dónde trabaja, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos de ustedes son de alguna razón social, ¿verdad? Así que, por ejemplo, creo que Puyo Campero es el nombre comercial, pero se necesita poner la razón tal cual como es. Se la pueden, ¿verdad? Algunos acá tienen razón social con un nombre de persona natural. Ese es el que van a colocar ahí, ¿ok? ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Ya le pusieron el, en la empresa donde trabajan? Hola, hola. Ok, Alison, gracias. Luego en el noveno ítem van a poner el nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí está una lista, miren. Ustedes tienen que irse hasta abajo y el nombre del proveedor se empieza con Regal Products. Ok? Ok. 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 ¿Ya? ¿Ya lo seleccionaron? ¿Sí? El nombre del curso, Excel Básico. Miren. Oscar Flamenco. El nombre del proveedor, dijimos, es Regal Products. Es el último de la lista. Miren. ¿Vean? Regals, Products Inc. Es el último, don Oscar. ¿Ok? El nombre del curso. Ok. Es Excel Básico. ¿Ok? ¿Ya estamos todos en el 10? ¿Gustavo? Ok. Voy a bajar para mostrar las últimas preguntas. La número 11, usted la va a tener que llenar, ¿sí? Valore los siguientes aspectos relativos al curso, dice. ¿Ok? Ahí van a marcar una opción por fila. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? Ahí esas tres las contesta usted solito. ¿Ok? ¿Sí? Me avisan. ¿Don Oscar, eres tú? Ok. Ok. Luego de que hayan contestado eso, vienen las fechas de inicio y de finalización del curso. Miren, para poner la fecha, basta con darle clic a este icono. Miren, le da clic y le va a aparecer un calendario. Escoja uno de febrero. Miren, y en el otro escoge veintiocho de febrero. Sí. Estamos. Vaya, muy bien. Ahora, en este catorce, en el catorce ítem, por favor, quiero que me pongan mucha atención a lo que les voy a mencionar. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Vaya, acá se trata de lo siguiente. Miren, sí tiene que ver lo satisfecho que usted puede estar con usted mismo, pero más que todo es si está satisfecho o no con. El proceso de formación que hemos llevado. Sí. Si usted siente que aprendió o siente que no aprendió. Entonces, ahí donde dice cuál es su nivel de satisfacción, usted deberá de colocar satisfecho. Si le pareció cómo fue la estructura del curso, la forma del curso, la metodología, verdad? Pero si no, si está insatisfecho, pues puede seleccionar la otra opción. Solo que hay una cuestión. Si usted pone insatisfecho y quiere seguir recibiendo los cursos con nosotros, no va a poder seguir. Le van a dar otra opción de otra empresa porque ellos lo que van a ver es de que, bueno, no le gustó quizás como le dieron la clase o o alguna cuestión. Es lo primero que van a analizar ellos. Entonces, por esa razón, verdad? Consideren colocar satisfecho, verdad? Porque así van a poder seguir con nosotros también. Eso es el un punto a su favor también, porque si les ha gustado cómo hemos venido trabajando. Bueno, entonces ya eso ya habla mucho. Así que ahí es el criterio de ustedes, si satisfecho o insatisfecho. Luego, por último, ahí donde dice menciona que otros cursos son de su interés, ponga Excel intermedio, verdad? Excel avanzado, verdad? Pero obviamente primero el de Excel intermedio y por último, ahí dice comentarios, verdad? Pueden comentar. Pueden comentar la plataforma, estuvo así, estuvo así, estuvo así, estuvo esto, estuvo lo otro, punto. El tutor, esto aquí, esto allá, ahí. Pueden poner tanto de la plataforma como de su servidor, ahí en donde dice comentario, ok? Ok? Estamos. Todos los campos son obligatorios. Si usted le da a enviar ahorita, vean, es necesario completar una pregunta antes de poder enviar. Pregunta 8, miren? Entonces la pregunta 8 dice que es obligatoria. Hay que revisar que todas estén completadas. Ahora, una vez que usted ya haya llenado todos los campos, le va a dar enviar y en el momento le va a aparecer una imagen. Bien, le voy a enseñar, le voy a enseñar más o menos cómo es esa imagen. Los que están desde el móvil van a ver esta, miren? Sí? Los que están desde el móvil van a ver algo así y los que están desde la computadora tendrán que tomarle una captura así o una foto, verdad? Así, vean? Y me la van a mandar al grupo de WhatsApp, por favor. Y me la van a mandar la foto en el. En el WhatsApp con su nombre, ok? Estamos. Preguntas. Denle clic en enviar, le hacen la captura y me la mandan al WhatsApp, por favor. Hagámoslo. Ok, su nombre completo. Pongan cuando manden la captura, por favor. Sí, su nombre completo. Gracias, Oscar, Edgardo, Gustavo, Catherine. Los demás, vayamos agregándola ahí. Ok, excelente. Ok, William, excelente. Gracias, Oscar, y regresemos a Excel, verdad? Los que ya lo mandaron, regresemos a Excel para poder continuar con el ejercicio, ok? Ok, Jorge, Jorge, no le puso su nombre, Alison tampoco. Por favor, tiene que ponerle su nombre completo. Disculpe, este, ¿qué me dijo? Ah, ya, ya entendí. El nombre completo, Alison. Muy bien, gracias, Jorge, hoy sí. Alison, solo seleccione y dele responder, Alison, no hay ningún problema. Aquí, ve, dele clic aquí, dele donde dice responder. Y le pone su nombre. Sí, si no tiene que eliminar esta, elimina entonces la de arriba, Alison. Ok, ahí estamos. Gracias. Jessica, en el 15 tienen que escribir el curso de su interés. En este caso sería Excel intermedio. Jessica, ya, ya lo, ya lo mandó. Ok, le puso el Excel intermedio, Jessica. Ok. Muy bien. Más tarde le voy a mandar la encuesta. Mi encuesta, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para que la puedan llenar los que no la han podido, al finalizar este curso. Ok. 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 Muy bien. Ya estamos listos con el, en Excel. Ok. 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 Muy bien. Vamos entonces con el libro de Excel y hagámosle los cambios, por favor, que les mencioné a la, a la gráfica, por favor. Agregámosle, verdad, esta parte de acá, agregámosle elementos, títulos de eje, horizontal primario y vertical primario. Y le ponemos primer semestre y escala de, de ventas. Y aquí arriba, ventas mensuales por vendedor, miren. Sí. Hagámoslo, por favor. Ok. Ok. Todos lograron mandar su, su, llenar la encuesta. Sí. 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 Y nos están trabajando ya en el gráfico número uno. Veamos. Sí. Ok, Gloria, excelente. ¿Preguntas? Voy a avisar al grupo número 6. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya lo agregaron, Gustavo? Ok, miren. Vamos a seguir trabajando por acá. Miren, algo rápido. Siempre seleccionado y desde diseño de gráfico me voy a venir a agregar elementos, miren. Y me voy a venir a la leyenda, miren. Y aquí me dice en qué posición la quiero yo colocar la leyenda. Ya sea la quita o a la derecha, arriba, a la izquierda o abajo. Los lugares más apropiados para colocar la leyenda son abajo del gráfico y a la derecha, ¿ok? Así que ahí escoja usted. Para mi ejemplo lo vamos a hacer a la derecha, miren. ¿Ven? ¿Sí? Y por último tenemos este elemento acá que se llama diseño rápido, miren. Ustedes al darle clic, él le aplica algún diseño rápido que tenga, miren. Vean. Ese no me gusta. Ese está más o menos. Este está dos que tres. Este no. Miren, en algunos casos, por las cantidades, si nosotros quisiéramos mostrar este diseño, sería muy difícil, ¿no creen ustedes, para visualizarlo? Ahí no se entiende, ¿verdad? O sí se entenderá. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Entonces, este diseño rápido no me conviene. Tal vez este, ¿verdad? Pero se ve muy saturado también. Entonces, vean. Nos vamos a quedar con el por defecto, miren. ¿Sí? Ahora que ya trabajamos la parte de los diseños de gráfico, hoy nos vamos a ir al menú de formato. Miren. ¿Estamos? Me voy a mover un poquito a la derecha para explicarles algo, antes de ocupar esto de arriba. Vean esto. Tenemos tres botones, miren. El botón para los elementos del gráfico, para los estilos y para los filtros. Sí. Podemos filtrar en un gráfico normal de Excel. Sí se puede. Y alguien me decía, y mire, pero y eso que no es solamente para los, para los, las tablas, las gráficas dinámicas. No. También aquí se puede y podemos hacer muchas, pero muchas cosas, ¿sí? Veamos. Si le damos al más, podemos trabajar elementos como lo que estábamos haciendo en diseño. Aquí con este botón, miren. Sí. Lo mismo podemos hacer, ¿Ven? Pero está de forma más inmediata, miren. Estilos. Ah, estilos se trata de este, miren. Aquí está el estilo y aquí puede estar el color, miren. Lo mismo que hacemos con estilo de diseño, miren. Vean. Sí. Vean. Estilo y color, miren. Estilo y color, ven. Sí, ahí están todos los estilos, ¿Ven? Y en el de filtro, podemos hacer filtrados, miren. Por ejemplo, las series son Juan, Pedro y Luis. Vean. Si yo le doy acá, seleccionar todo, se quitan. Y ahora le puedo dar ver a Juan y le doy aplicar, miren. Ver a Pedro y le quito a Juan. Aplicar, miren. Ver a Luis y sin Pedro y le doy aplicar. Lo puedo ver de forma individual, miren. Sí. Aquí ya lo veo de forma normal. También por categorías, ¿Sí? Las categorías son los meses, miren. Digamos, yo quiero ver el primer, el primer trimestre, miren. Ahí está. Enero, febrero y marzo. No, yo quiero ver los, el último trimestre. Mira. Abril, mayo y junio. No, hombre. Es que a mí me interesa, mira. Febrero, abril y junio, miren. ¿Sí? Se comprende cómo se va jugando con el botón de filtro. ¿Sí? Así es que ahí usted puede hacer un sinfín de combinaciones bárbaras. ¿Ok? Muy bien. Ahora, regresamos al formato, miren. Acá podemos hacer un montón de cosas. Miren, por ejemplo. Si yo selecciono aquí, vean dónde estoy ahorita. En la serie Juan. ¿Sí? Le voy a dar un clic. Vean lo que sucedió. Se alcanza a ver. Se le ven unos puntitos a todos los cuadraditos, a todos los rectángulos de color azul. ¿Ya se fijaron? Ah, entonces, si yo le doy doble clic. Y vuelvo a dar clic acá. Se me aparece este panel, miren. ¿Sí? En este panel yo puedo cambiarle el relleno. Le puedo aplicar él un borde distinto. Le puedo aplicar sombra iluminado, borde suave, formato 3D. Y le puedo dar también opciones de serie. ¿Sí? Si ahorita está en cuadro, miren. Fíjense. Vean lo que voy a hacer ahorita. Lo puedo poner como pirámide, miren. O como pirámide parcial. O cilindro. O cono completo. O cono parcial, miren. Solo por mencionar algo ahorita. Vaya, digamos que lo vamos a convertir todos a cilindro, miren. Le doy aquí uno. Luego aquí, cilindro. Y por último aquí, cilindro, miren. Y ya dejó de ser un gráfico de barras con cuadrados. O con rectángulos, perdón. Hacer un gráfico de barras con cilindros. ¿Ya se fijaron? Andrea, ¿se fijó cómo lo hizo? ¿Sí? Seleccionamos de la gráfica el elemento. Y aquí le podemos poner pirámide completa. Mira. Pirámide completa. Mira. Pirámide completa. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se comprendió? Podemos cambiarle la forma. Ahora, le puedo cambiar también efectos. Le puedo agregar efectos. Por ejemplo, iluminado. Miren. Solamente que en este caso, como está. Vamos a ver acá. En este, a esta gráfica no le podemos agregar ahorita iluminado. Creo que le podemos agregar sombra. Borde suave, tampoco. Y borde 3D, tampoco. Es que no a todos se les puede aplicar. Entonces, vamos a ver acá. Borde suave. No, creo que solo sombra le vamos a poder dar. Mira. ¿Ve? ¿Sí? Juan ya tiene una sombra. Miren. No sé si se alcanza a ver bien acá, pero vamos a hacer más grande quizá. ¿Sí? Veamos. Le vamos a dar sombra. ¿Sí? Le vamos a dar acá. Casi no se alcanzan a ver. Veamos. Porque como son 3D. ¿Verdad? Aquí tendríamos que dar clic. ¿Verdad? Seleccionar otro tipo. Un tipo más acá. ¿Vean? Y ahora sí, ¿Vean? Podríamos ver sombra. Miren. Miren. ¿Ya se fijaron? Algunos elementos 3D no les podemos dar sombra. Solo elementos planos o en 2D, como decimos. ¿Sí? Iluminado, ¿Vean? Vean. Hoy sí le podemos dar iluminación. ¿Sí? Aquí le puedo decir el color. Por ejemplo, morado. Mira. Se alcanza a ver el moradito. De la iluminación. Y transparencia también. ¿Vean? Aquí si le ponemos cero transparencia. Es fuerte. Si le ponemos toda la transparencia. Es invisible. Miren. ¿Vean? Sí. Veamos acá. Le vamos a poner un efecto así. Miren. Y al gris le vamos a poner otro efecto verde. Miren. Sí. Como les digo. Ahí vamos a ir jugando con los diferentes diseños. ¿Verdad? Así que ahí usted escoge cómo los quiere mostrar. Y también acá hay una cuestión. Mire. Con los textos. Mire. Si le damos clic a los textos. Aquí le podemos dar algunos efectos de word art. Mire. 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 Sí. Al darle clic se aplica. ¿Ve? Sí. Ya estamos. Entonces ahí nosotros podemos ir jugando con los diferentes elementos. Si quieren más gruesas las líneas. El contorno es aquí. ¿Ve? Sí. Entonces. Fíjense bien. Les voy a dar hasta el jueves para que ustedes puedan mandar esta práctica. Acá sí le van a aplicar formato, diseño y formato a los otros dos gráficos. A población y al, el de líneas. Y lo tienen que hacer con este también. ¿Ok? ¿Estamos? Y esa sería nuestra última práctica de este curso. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Préstamos? Ah, no. ¿Préstamos? No. ¿Por qué no presto? Lo siento. Tenía Tigo Money, pero. Ah, no. Tenía este. ¿Cómo se llama? Chivo Huelo. Pero ya me robaron a Chivo Huelo. Son bramas. Sí. Preguntas. Dudas. Inquietudes. Todos estamos bien. Entonces, la tarea ahorita acá es que cambiarle el diseño, ¿verdad? Y presentación a todos los, a las tres gráficas con las que hemos estado trabajando, ¿verdad? Por favor, traten la manera de seleccionar. Si van a seleccionar un diseño, seleccionen uno simpático, agradable, no muy fuerte, ¿verdad? Hay algunos que, miren, son algo muy drástico, digámoslo así. Así que, ojo con eso, ¿verdad? Veamos. Entonces, guardan ese como ejercicio 20. El ejercicio 20 sería modificar los ejercicios de la práctica del ejercicio 19, ¿verdad? Para que podamos nosotros ahí practicar un poquito. Entonces, practican con el gráfico de barros, con el gráfico circular y también con este gráfico de líneas, miren, ¿sí? Espero que, ¿cómo se llama? Les queden bien y, bueno, me los tienen que mandar a más tardar el jueves, ¿verdad? Si ya los tienen todos, pues mándenmelos hoy mismo, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Hemos llegado al fin de este curso, ¿verdad? Ha sido un placer enorme haber estado con ustedes, ¿verdad? Agradezco mucho también la participación, el compromiso, porque no todos los que iniciaron terminaron, ¿verdad? Lamentablemente algunos se me quedaron en el camino. Espero que tengan la oportunidad más adelante de poderse, de poder continuar con este proceso, ¿verdad? Y sobre todo y más que todo, pues, que sigan adelante con los cursos que vienen, ¿verdad? Así es que les voy a tomar una captura, ¿verdad? Para la asistencia. Por favor. Y necesito que terminen los que me tienen pendiente, ¿verdad, don Luis? Hay que terminar eso el día de hoy, por favor, ¿ok? Gracias. Le voy a tomar la captura en tres, dos y uno. ¿Ok? Veamos, grupo G2. Ahí estamos. Sí, igual para mí ha sido un placer, ¿verdad? Haber estado con ustedes. Entonces, les agradezco también la paciencia, ¿verdad? Porque a veces todos andamos en algún momento de nuestra vida, pues, con nuestros demonios, nuestros demonios, les digo yo. ¿Verdad? Así que tenemos que comprender. Primero Dios, don Oscar, nos veamos en Excel Intermedio. Espero que cuando hagan la petición, pues, pues, me avisan por ahí. Tal vez yo puedo continuar con ustedes. Diga, don William. Gracias, Jorge. Diga. Solamente agradecer su paciencia, su esfuerzo, su dedicación. Muy amable. Muchas gracias, don William. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? Así es que invitarlos a que pasen a la plataforma a terminarlo pendiente, por favor. Términenlo hoy porque yo en la noche hoy me desvelo trabajando en subir las notas al sistema para que les emitan su diploma. Así que ha sido un enorme gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias y bendiciones para todos. Nos vemos en Excel Intermedio. Así será. Ok, cuídense. Gracias. Gracias.